Hola, hola, papetones. Él es Vlad y hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a Blom vs Gacir. FBS España 2020. Y bueno chicos, antes de nada no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, dejar un buen like y de ver nuestra lista de reproducción de reacciones por aquí. Chicos, batalla muy, muy pedida por todos vosotros. Vamos a reaccionar, sin nada más que decir, vamos a reaccionar a ella, vamos. Así que, dentro de vídeo. Vamos a ver a ello. Como he dicho chicos, la FBS española está muy rendida. Esta no está muy valorada, así que... Vamos a reaccionar. Si queréis FBS española, tenéis FBS española en nuestro canal, ya lo sabéis. ¿Y qué es el FBS? Donde ahora, actualmente, hay más niveles. Y nosotros no es porque... Obviamente que os traemos de la FBS, que sea la de Perú, la de México, la que sea. La que nos estáis pidiendo es la que os traemos. Es decir, no es por nada, ¿eh? Prueba el micro, porfa. Prueba el micro, te escucha bien. Sí, sí, perfecto. Un, dos, tres, prueba tu dos. Prueba el micro. No quiero sorpresas, que quiero que el show explote aquí. Vérselo tienes. Vamos a ver, que es una batalla muy recomendada. Así que queremos verla junto a vosotros. ¡Vámonos, round one, motherfucker! Vamos a darle como si fuese la primera, que no es tan tarde. Se lo damos en tres, dos, uno. Ah, que me ponen trampas, soy de los mejores. Y si juego en un Dream Team como Novitski junto a Porzingis. Que me gane solo con ingenio, es difícil. Una trampa de ratones no da cojones a un grizzly. Y si, esta es de elección pa' tu rap. Es la elección si tú vas a caducar. A un ciervo sin piernas me acaba de recordar. Se muere en el bosque por selección natural. ¡Oh, yeah! De lo que yo le puedo hacer en beat. Yo soy el aceite extra, te lo tengo que decir. Tú el extra de la peli o el agua sobre el beat. Porque quieras o no quieras, vivo encima de ti. ¡Oh, yeah! Yo soy el mejor, de verdad. Es el rescate de la bolsa en el rap. Pero de Estados Unidos, subnormal. Se muere a los 29 por una bolsa de crack. ¡Come on! Es lo que tengo que dar cierto. Entras en mi Coco y verías a Coco muerto. ¡Oh, yeah! Porque yo he vivido tanto en tan poco tiempo que la caja de Pandora es mi baúl de los recuerdos. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Joder. He sido el mejor de esta ronda. Tras esto, compa, tendré más visitas que el rey Midas a la fábrica de Willy Wonka. Ya lo sabía, ya lo sabía. Porque todos los tickets son de oro, hermano, todo. Corta, 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 papá, corta brutal. Ya lo sabía, ya lo sabía. ¡Oh, yeah! Espectacular, verse Rebobina. Ya ves. Turno para Rey sin corona. Ah. ¿Estás ready, brother, o no? Ready. Ah. Ya no estamos en 3, 2, 1. ¿Qué está pasando ahora mismo? Dejo muda. ¿Sabes que tú dime qué cojones vas a hacer? Conmigo tú estás andando como un Walking Dead. Y ahora mismo perderás, te comerás la carne cruda. Cállate la boca, hermano, sabes, te vas por la banda. Soy el cabrón, ahora tú eres un necio. A este enano ya nadie lo demanda. Por eso en esta banda te trato con desprecio. Que te den por culo, hermano, sabes que en la liga soy un cabrón que voy a durar como un figa. Es un USB, es cierto. Pero es el Costa Concordia, no llega a buen puerto. ¿Cómo es? Que te den por el culo, se te sube. Sabes que ahora mismo es normal que te aúne. Tú estás estirando demasiado el chicle. Y te está ganando un boomer. ¿Cómo es? Vamos a hacerlo, no tengo respeto. Porque tú eres un cateto, no das nivel. Dices más mentiras que una infiel en el taller de Gepetto. Última. Aprende a hacerlo, no hay excusa. Yo puedo bailarme en blues dentro de tu blusa. Claro que hablo de blues a cojones. Yo soy el rey de este hotel, tú solo eres el botones. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, 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 bueno. Si empezamos así de fuerte, y tiene que dar rato para batallar. Chicos, estamos reaccionando. O sea, delante vuestro por primera vez. Hoy lo juramos. No sé si dices cuál es así. ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! Todo el mundo, hey! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! Se lo damos en tres, dos, tiempo. Dime, coño, 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 va en estos gines. Te sientes como el BTA, toma el beta, Dine. Que te den por culo, tu estilo se cae. No tienes oyente, regístrate en la Sky. Aprende a hacerlo, mi estilo ya controla. Vengo de Cataluña y escalarás mi mola. ¿Qué está pasando ahora mismo en el parry? Tienes más mierda que el trastero de Gary. ¡Madre mía, hermano, Calibre! Te dejo más Dila que Tinky Winky en un buffet libre. ¿Cómo es? Que te den por culo, eres un puto gay. Tienes un póster mío, soy tu poltergeist. ¡Oh, no, no, no! Es que yo soy el oyente, has visto el problema. Soy mejor exponente. Un chupito en esta liga. Yo le estoy echando la sala a tu herida. ¡Yeah! Aprende a hacerlo, máquina. Eres un cordón suelto en mi estarela mecánica. No lo haces, minúscula. Yo vengo de un estilo y te lo digo a ti. Me ponen flaco en el beat. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un pimp in. No es twisty, será la panze. 15 de julio te mata el cáncer. ¡Bien! Joder, 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 joder. ¡Brutal! ¡Brutal arranque de batalla! Joder, si es un brutal. ¡Mirad, no lo van a decir! ¿Está en radio o no? ¡Está en radio o no! ¡Está en radio o no! ¡Claro, claro, claro! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Tiene el puro! ¡Ah, que me pone el porte! ¡Porque yo sí tengo el rap con la energía de Tesla! ¡Le voy a abrir en canal! ¡Ah! ¡Es la diferencia que hay entre el bien y el mal! ¡Tú eres Jesús Bretón en el purgatorio! ¡Te acabarán! ¡Y me ponen zapping! ¡Se acaba tu vida! ¡Esta noche no es Petroche! ¡No le hablan ni Cristina! ¡Nos parecemos los dos listos! ¡Pero te vas al desván como el hermanastro de Bar Simpson! ¡Me ponen fusi a ti, Violeta, bro! ¡Yo le violé tantas veces que ahora es de ese color! ¡Díselo! ¡De completo te lamento por Cretino! ¡Foy sobrado de huevos! ¡Es juegos de ti partido! ¡Ay, mi madre! ¡Eres un cánter para el hip-hop! ¡Y ahora no se libra de morirse Virgo! ¡Oh, yes! ¡Es una botella de un náufrago viendo! ¡Oh, yes! ¡Que tiene mensaje por estar vacío por dentro! ¡Oh, yes! ¡Qué onda, pues, increíble, cómo se gana! ¡Ah! ¡Tan pilla, Obama blanco, te vas a quedar! ¡Esto es un cadáver! ¡A este yonki lo busca menos que a Frankenstein en Apocalipsis Zombies! ¡Maldita! ¡Es el discurso del rey por tenerlo preparado es por el que lo conocéis! ¡En el infierno no eres el mejor! ¡Un círculo de Dante delante de un hula-hop! ¡Yeeeh! ¡Vamos a darle la oportunidad de escuchar un poquito al blond, pero, es decir, hasta ahora Gaffir, mmm, para mí, para mí se está guau, 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 guau. ¡Vete, cámbiame la base ya! ¡Guau! ¡Se Daisy, Maldita, Maldita! ¡zenia, Maldita, 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 Maldita! ¡Negro! ¡Ah, ah! ¡Yo! ¡Dámonos! ¡A, ah! ¡Ahora más tranquilo! ¡Esto es, señor amigos! ¡Ay, no! ¡Maldita! Rimas imaginativas las que Gabriel ya te tira En el cole yo no atendí en la vida Porque el peón más temido se sienta en la última fila En el cole este rapper decadente Porque la asignatura está pa' septiembre Igual matemáticas la tienes pendiente Pero la dilatación te la hago en el presente ¿Me entiendes? Notas que mi mente Deja la tuya como que es insuficiente Es notable el retraso de este Y solo gana si les da dinero de un sobresaliente ¡Gol! 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 Están chavales del parque Así que el panorama es el colegio de élite Porque últimamente depende siempre del under ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No me die! ¡No me Orleans! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si es que las mejores reacciones de élite! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vieееe! A ver, es bueno. Lo que pasa es que Gatis sabe... No sé, a mí me... Se notamos en tres, dos, uno... Tiempo. Tiras escritas, gritas un montón, pero marica critican siempre esa adicción porque tiras las escritas ante la improvisación. No te sirve una varita al lado de la Inquisición. Por favor, ¿cómo nos van a comparar? Esto es magia en su cráneo, hemorragia terminal. Yo soy Black Mirror teniendo realidad virtual. ¡Odenador de madera de Escuela de Senegal! No lo has usado, lo siento, ya es serio. Yo soy el cabrón que va a partir en el milenio. Si quieres, hijo puta, yo te dejo sin criterio. Abracadabra, lo partí al medio. Así es lo que hice dentro del rescate. Soy tecnología, ha llegado el bukaque. ¿Sabes por qué Kano en este ranking al del casting? Porque soy el puto Darwin frente al logo de Apple. Con improviso, fijo, rizo, rizo. Yo vivo esquizo porque hago todo lo que él no hizo. Yo le rompo cuando improviso. Más que un Alcatel de titanio cayendo de un octavo piso. Debería de callarse en la inteligencia. Yo estoy arriba y a él la asedian. Su rap es la libertad de Dobby y es cosa seria. Porque para escapar, dependes de la media. Cállate de la boca ya, cacatúa. Es normal que mi estilo crezca. Me llaman David Copperfields y yo voy a tope, sí. ¿Por qué hago que esta estatua desaparezca? Yo soy el ordenador porque él procesa una, pero Brom procesa dos. Me estoy cargando al ratón. Tú no eres Bill Gates. En el micro suena SOF. En el micro suena SOF, lo veo, obvio. Yo me subo al podio como Emporio. Me da que le odio, le doy sodio. Él es el ordenador, yo lo veo, obvio. Porque te encienden y aparece el escritorio. Parece fácil. Ya mirás y va muy tranqui. Le voy a matar como Charlie, Charlie. Habló del USB antes que gratis. Él no llega a buen puerto cuando no usa el lápiz. Claro que no, que dices, mi pana. A mí me sale el escritorio, me miras por la ventana. Yo me llevo el primer puesto en este ordenador. Es mi acceso directo. Madre mía, ya respeta. Y es que bueno, yo te mato es muerto. Te las escribes, tú eres experto. Tienes más letras que el escritorio de un arquitecto. Yo me las escribo, es lo que dice este. Pero no has oído lo que tú haces siempre. La última vez que no se las preparó este. Gandalf tenía perilla y Dumbledore era imberve. El DJ, atrás, el DJ, atrás, míralo. Míralo, no puede. Está diciendo que a ti te mataba el Kid. De esta manera, sabes, lo puedo partir. Madre mía, esto es porno. Me siento un mago, no va, estoy derramando los polvos. Última, madre. Lo sé que estoy haciendo para que veas que ahora mismo tú eres el endeble. Yo soy el mago, pero este pierde porque me han dado un gato por liebre. ¡Míralo! O sea, a mí un... Quiero que nos referís un teatro, pero no miren todos, soy sincera. No, no, esta, joder, no sé. Es nuestra sincera opinión. ¡Claro que sí! Siempre dando el punto de vista nuestro, sin ofender a nadie. El minuto de sangre, el minuto de Ifaker. Vérselo tienes. Pero increíble, sí. ¡Brutal! ¡Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo! Me matas un teatro. Me has dicho que yo canto en un festival y que la gente flipa con tú a mi carrera. Hablamos de festival y sálvese quien pueda. Tú no puedes sonar porque eres un primaveras. ¡Yeah! Aprende a enlazarla. Este cabrón se mete farla. La verdad es que me has vestido muy bien. Pero es que en Benetton no hay más opciones que en JD. ¡Oh! Por eso vino así vestido el men. Y las zapatillas me gustan también. Tú las conjuntas, yo las conjunté. ¿Cómo has encontrado unas tights para un frigopié? ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡No lo entiendo mejor que ayer! ¡No lo entiendo en bikini porque es mini tu talla! ¡Ey! Mirar la talla de este nene Es como la guerra civil, acaba en el 39. ¡Oh! ¡Qué, no lo entiendo! Tienes los pies como un bus de Iguián. ¡Yeah! Soy story de los raperos. Le piden espacios y se baja a los vaqueros. ¡Última! ¡Joder! Por mucho que te duela, yo soy Andy, voy a marcar mi nombre en tu suela. Este toy story, no te escapas. Está el vera, que está el tirpa. Está el misterio, un patata. ¡Bien! Un frigopié es un helado muy cómodo aquí en esta. ¡Ese es el blon que queremos! ¡Que nos gusta! ¡Turno para cantir! ¡Oh, mierda! ¡Mano, está ready! En 3, 2, 1... Yo soy el frigopié, ¿quieres hablar de helados? Si tú eres Walt Disney, ¿por qué vives congelado? ¿Por qué me ponen al fantasmico al lado? Si te derrites, solo te nos quedas en el palo. ¡Hermano! ¡Oh, yes! Entonces deberías de callarte rapeando. Puede que yo tenga el pie de un fauno. Aunque es el tu gato cuando están encerrando. Al final saco garras, mato infravalorando. Tú no eres tanto, gano en este ámbito. Soy mágico, mira mi flow, como suena magnánime. Estoy story porque les muevo el cuello. Más que el marcianito puesto en el parabrisas de Hamilton. ¡Díselo! Deberías de callarte, porque hablas de mis pies participante. Y viendo que sepa en el freestyle, tiene bajo la camiseta el cuerpo de Optimus Prime. ¿Cómo es? Deberías de callarte, joder, porque yo tengo nivel. Él sí compra la ropa en JD. Jodido, pesado de mierda, ya te toca descender. Última. No sé si lo entiendes de verdad, porque se lo puedo explicar. Él quería sonar dentro de ese festival, pero no lo puede porque aquí sí primavera. Es que me he acostumbrado hasta a las rimas tan buenas que dices... Bueno, la siguiente va a ser más buena o... O sea, está aquí. ¿Vale? Es aquí, es aquí. Pero es como que si sigue aquí es como ya guau, sigo escuchando, lo sigo flipando. Pero cuando se supera, se mira, es una pasada, tío. Es una fucking pasada. Muchísimas gracias por esta recomendación, chicos. Ya lo sabéis. Oh, yes. Yo tenía un póster, lo dijo y me acuerdo, soy enorme. Es la del póster. Se lo damos en 3, 2, 1. Sí, yo tenía un póster, antes admiraba a Blon. Cuando yo no rapeaba, le daba mi admiración. Pero empecé a rapear y entendí que te llevas preparados hasta los minutos de la presentación. ¡Díselo! Es que me parece obvio dejar de admirarle porque tire tanto el folio. La admiración se iba convirtiendo a odio. Convertiste al arcángel Gabriel en un demonio. Oh, yes. Pero por favor, le admiraba a Leyenda. Cuando caía con las respuestas. Cuando si perdía, no lloraba con un mierda. Cuando era más que un gestito de cerda. Deberías de callarte, colega. Pero debe de ser triste. Ahora no te admiro, la pena en mí la viste. Porque no tienes ni 30 y ya vives de lo que fuiste. Era bueno todo que puse antes. Pero ahora ya no suena ahora tan grande. Este año no esperé nada de ti y aún así estás consiguiendo decepcionarme. Que yo las preparaba, dijo antes. ¡Madre mía! Hay que tener mucha cara, compadre. Que yo las preparo viendo el minuto de antes. Nunca denuncies un crimen yendo manchado de sangre. ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El Arcángel Gabriel golpea y golpea y golpea! ¡Turno de respuesta para Blon! ¿Estás ready? Blon no sabe dónde meterse. ¡Tres, dos, uno! Eso me está diciendo que es el Arcángel Gabriel. Pero hoy viene endemoniado Pablo. Tanto que padezco Marilyn Manson. Recogiendo a un exorcista en un Lamborghini Diablo. Así que cállate en la puta boca, amigo. Sabes que eres conocido. Que no me antirás tanto. Me dices, puto primo. En el álbum de tu comunión. Tienes fotos conmigo. ¿Cómo es? Así que cállate en la puta boca ya, pava. Dices que de mí nada esperabas. Soy mayor en el freestyle. Con 80 el señor Miyagi rompe Cobra Kai. ¿Cómo es? Así que a ver si aprendes eso. Porque yo vengo y siempre ya es embeleso. Dice que me conoce Gazir. Yo desde hace mucho tiempo, desde que eras así. Oh, jeje. Fíjate si hace años. La verdad le daño. Tú eres otro del rebaño. Te meto como los caños. Pareces un gel. Yo te estoy pegando un baño. Él dice que antes no lloraba. Pero ahora por el Twitter llora y llora. Tanto que parece Mirtel cortando cebolla. Escuchando René en la peli de la llorona. Esa ha sido muy buena. Oh, un aplauso. Un aplauso para los dos. Qué nivel. Qué maravilla. Round 5. Final round. Aquí hemos faltado más. Es un buen saludo. Es un buen saludo. Pero porque yo te digo, el nivel es muy alto en esa batalla. Dices en plan, joder, ¿sabes? Él me ha dicho que yo me las escribo. Bueno, entonces debe ser que la mente tenga 15 cibors. Y en verdad, está muy bien que te comparen conmigo. Pero vas a enseñarle tú a tu abuela a hacer cocido. Vale, a ver. Él me había dicho que yo era enano. Tranquilo, Pau Gasol. Si yo soy enano, soy de muy poca dimensión. Y aunque él también sea súper enano, puedo dormir en la cara de Blon. El tabique como cama y la ojera de dredón. La ojera de dredón. Eso me dice el cabrón, ¿verdad que sí? Porque tú sales con un trapero y les da un pico al nino. ¿Lo entiendes? Claro que yo soy Pau Gasol. Porque voy a hacer que duerma con los ángeles este tapón. Mira, tú sí que eres otro tapero que cree que se pega y que es enorme. Pero bueno, si a Blon le sangra la cara, nos da igual la peli que se montes. Entonces, vale, es verdad. Como dijiste antes en las mates y ahora yo soy un tapón. Pero soy uno de kawaii Leonard porque soy todo corazón. Vale, vale. Está muy bien, bro. Él dice que soy un trapero, pero seré italiano por la pasta. Porque voy y digo, esto tuti todo se gasta. Y también nenaza porque soy un capo dentro de esta plaza y en esta esfera te follo hasta decir basta. Tú no eres un capo. Un capo es tu novio y aún estando ahí desciendes. Eres el hijo del entrenador que te ponen de suplente. Me quedaba otra, me quedaba otra. Sabía que había sido su cliente. Pero, a ver. Antes que me habías hablado de la altura, yo igual crezco más, pero tú eres viejo y tienes enanismo. ¿Qué estás esperando? El estirón de los 35. No, 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 no. Madre mía, que se vino aquí. Todo por decidir en 3, 2, 1. Pero ¿qué dices? Yo soy el intendente. ¿Piensas que vas a crecer tú si tienes 20? ¿Cómo vas a crecer más si para comprar el pan vas con tu tutor legal? Con tu tutor legal porque creo que es evidente que en mi mente el vidente ve que yo soy el más fuerte. Compro el van porque tengo las barras tan potentes que para tostarlas viajan al núcleo terrestre. Claro que sí, pero eres una guarra que está haciéndote peco como una jarra. Eres como el cierre de pan bimbo. Yo estoy rompiendo el molde porque sí que tienen migas todas mis barras. La super buena es nueva, qué cara. Al menos esa si no era preparada. Hablo de Italia, es un refugiao en la costa italiana. Yo la bota del país sirvo para darle la patada. Él sirve para darme la catada, pero me la pongo yo y le pisa la cara. Antes hablaba del jefe. Él te ha tocado, has empezado con el 13. Él es un down, es el más tonto seguro. Así que si me habla de pisar, yo le pulo. A sus padres les debe gustar el reggaetón seguro. Yo sus cromosomas y piso el 21. Claro que sí, me lo estás diciendo. Sabes que ahora mismo yo soy el MC. El reggaetón le gusta a ti. Porque te has rebotado dando vuelta al micromachín. Dando vuelta a la micromachín, pero de verdad. Tú no eres la micromachín, te tienes que callar. Eres más márquez en la jipeta, chaval. Ha tenido que poner rodilla para triunfar. Claro que sí, que yo soy Mar Marquez. Pero me conocen en cualquier parte. Y ahora tú que me respondas. Eres Jorge Lorenzo, ya no estás en la onda. Ya no estás en la onda, pero yo sí soy el mero, mero, fenomeno. Llego, plemo, le quemo, soy keroseno. De onda me habla el rapero. Pues hoy un dos ondas vitales, te las vemos a cero. ¿Qué coño dices, compañero? Pero yo soy el primero, el segundo y el tercero. Te estoy dando tan fuerte campeón que parezco Rossi en el juego de operación. Aquí ves mi rap, eso es un placer vital. Lo que yo voy a hacer le va a romper la cervical. El palma como Rossi no me puede esquivar porque soy Rossi de Palma dando un beso de esquimal. Claro que sí, que trae Rossi de Palma. ¿Qué está pasando por yo llegar a ir a confeti? Sabes que yo aquí ya me siento en mi salsa como Andrea Domicioso desayunando espaguetis. Hijo que era el primero, no lo fue nunca. Siempre busca la red, siempre se frustra. Tanto que cuando se muera el hijo de puta tu vitrina vacía te servirá como tumba. Eso me dice el piltrafilla, pero mi estilo ya brilla. Y cuando muera su puta putilla te van a enterrar en tu propia zapatilla. Te van a enterrar en mi propia zapatilla torpe. Pues era la de Toy Story entonces. Porque la de Andy sería la de este hombre. Pues le desconsuela no tener mi nombre. ¡Bien! Gacir, eh... Ha sido una pasada, ha sido una pasada. Gacir. Ya te digo, ha sido una maravilla. Gacir. Gacir, uno, Gacir. Fácil. Tres, dos. Gacir, 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 Gacir. Se la ha llevado, se la ha llevado. Ha estado muy bonita, pero Gacir ha dado mucho que... Primera, la utilización de palabras, de temáticas en los minutos. Un show brutal. Brutal. Muy completo. Vamos a leer los puntos por aquí para que tengáis el resultado desde casa. El orden... Gacir, Blon. Soen, 151.5, 138.5, Gacir. Streamo, 123.5, 117, Gacir. Babi, 144.128, Gacir. Nault, 121.116, réplica. Y Kapo, 163.5 a 143.5, Gacir. Se lleva la batalla con 4, Gacir, y una réplica. Un aplauso, por favor. Bonito, bonito, chicos. Nada, no olvidéis de suscribiros en nuestro canal. Y nos vemos en el próximo.